y la comunidad hispana de los estados unidos msp lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud saludos desde la revista de medicina y salud pública somos la plataforma de salud más grande de puerto rico y el caribe hoy en la revista msp en vivo te traemos lo más relevante para pacientes médicos y profesionales de la salud a continuación los titulares de las principales noticias de hoy la vacuna de la gripe es capaz de reducir los eventos cardiovasculares transmisión del bph no distingue género autoridades médicas hacen énfasis en la importancia de vacunarse abejas de ciudad una alternativa a la extinción de estos insectos en colombia día mundial de la actividad física y su importancia para el bienestar en pacientes reumáticos colonoscopia la mejor prueba para la detección temprana de cáncer de colon endocrinólogos detallan estrategias educativas contra enfermedades tiroideas dos fármacos resultan efectivos para inhibir daño respiratorio en recién nacidos vivir y crecer a partir del dolor relato de una paciente con endometriosis anticuerpos generados por el sistema inmunitario de pacientes con cáncer pueden tratar tumores de ovario iniciamos con un estudio llevado a cabo por investigadores de la universidad McMaster en ontario canadá el cual ha señalado que la vacuna contra la gripe podría mejorar la salud de las personas que padecen insuficiencia cardíaca se trata del primer ensayo que ha evaluado los beneficios de la vacuna contra la gripe en más de 5 mil pacientes que tienen un alto riesgo de eventos cardiovasculares el criterio principal de valoración del ensayo fueron las muertes por causas cardiovasculares y los datos obtenidos sugieren que existe un beneficio clínico al vacunarse contra la gripe debido a esta clara reducción de neumonía reducción moderada y además de hospitalizaciones y la reducción de eventos cardiovasculares durante los picos altos de gripe y de acuerdo con la doctora alexandra ortiz orama ginecóloga obstetra del centro médico episcopal san lucas de ponce el virus del papiloma humano es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes en jóvenes entre los 20 y los 25 años estamos hablando de un virus donde alrededor de 20 millones de personas lo contagian todos los años o sea que es un virus bien común se dice que de cada cinco mujeres cuatro alguna vez en su vida van a tener este virus porque no se puede detectar a través de la sangre ni se le pueden hacer pruebas a los hombres sino solamente a las mujeres cuando van a hacerse sus pruebas rutinarias en el ginecólogo hay que tratar de fortalecer el sistema inmunológico porque la gran mayoría de las mujeres eliminan el virus solo la vacunación es bien importante ahora mismo la vacunación estaba aprobada hasta los 26 años pero ya hace un tiempo la subieron hasta los 45 años o sea que personas hasta 45 años en este caso la experta también mencionó que la prevalencia de diagnóstico del bph recae principalmente en mujeres jóvenes porque no existe una prueba estandarizada para los hombres sin embargo recalcó que durante las últimas décadas se ha confirmado que la incidencia del virus es la misma tanto en hombres como en mujeres aún cuando no hay una estadística certera del porcentaje de población masculina que contrae el virus cabe recalcar que se han identificado más de 200 cepas del virus del papiloma humano sin embargo las autoridades invitan a la vacunación para enfrentar cepas como la 16 18 y 11 pues están estrechamente relacionadas con el desarrollo del cáncer cervical el cáncer vaginal y el cáncer de ano además del cáncer oral en otras noticias lejos de los campos de flores desde donde actualmente están yendo por los efectos de diferentes químicos existe un oasis para las abejas en la capital colombiana en este caso hablamos de bogotá desde allí se busca proteger a estos importantes animales del peligro de extinción la causa que más contribuye a la posible extinción de las abejas es el lujo el uso de regularizado de pesticidas en cultivos pues no sólo causa pérdidas de la capacidad de orientación y muerte en los insectos sino que afecta directamente su ciclo de reproducción y por lo tanto las que se resisten las difíciles condiciones quedan en peligro de no poder reproducirse a pesar de su prohibición en las ciudades los apiarios de la ciudad de bogotá se consolidan dentro de las universidades como una alternativa necesaria para promover la conservación de estos insectos quienes son actores claves para mantener el ciclo natural de nuestros alimentos y medio ambiente desde abril se celebra el día mundial de la actividad física y para conmemorar esta fecha expertos en áreas como la reumatología recalcan la importancia de las rutinas de ejercicio para el tratamiento de enfermedades como la artritis bastante estándar como por ejemplo el primer ejercicio sería la sentadilla que no todo el mundo puede hacer una sentadilla normal pero realmente lo que no saben es que hay modificaciones sencillas que todo el mundo puede realizar el primer ejercicio sería pues sentadilla tú simplemente te sientas en la silla y es pararse tan sencillo como eso te vuelves a sentar y te vuelves a parar ¿Qué estamos trabajando ahí? estamos trabajando los músculos de los quads, los muslos básicamente y realmente es un ejercicio funcional porque también trabajas glúteos, también trabajas hamstrings, trabajas realmente un grupo de músculos que ayudan mucho con las coyunturas y a fortalecer podrían organizar su rutina comenzando tres sets depende de la persona pues ocho a diez repeticiones pero obviamente eso depende de la resistencia o la capacidad de la persona hasta donde la persona pueda el segundo que tengo en mente en la comunidad de ejercicio lo llamamos un good morning o un buenos días que simplemente te paras derecho y manteniendo la espalda derecha vas a simplemente doblar un poco las rodillas estirar hacia el frente y luego subes de nuevo entonces eso funciona para estirar los hamstrings, fortalecerlos a la misma vez y también trabajar glúteos y espalda baja el tercer ejercicio que tengo en mente es va a buscar una pared o algo que te ayude a mantener tu balance simplemente te vas a recostar de ella este y luego vas a subir una pierna y la vas a bajar vamos a hacer eso varias veces también lo mismo tres sets a ocho a diez repeticiones en cada pierna obviamente pues también buscando la resistencia y cuánto pueda aguantar la persona de acuerdo con diferentes estudios la actividad física puede retrasar el comienzo de la discapacidad relacionada con la artritis y ayudar a las personas con este diagnóstico a manejar otras condiciones crónicas como la diabetes las enfermedades cardiovasculares y la obesidad sin embargo es importante destacar que la actividad física recomendada para pacientes con enfermedades en las articulaciones son ejercicios de bajo impacto como caminar usar la bicicleta y por supuesto los ejercicios acuáticos yo comienzo la mañana temprano generalmente a las cinco de la mañana levanto hoy y mi actividad a esa hora no es tan buena pero entonces desayuno y me voy directo a la piscina la piscina tiene una temperatura súper agradable porque tiene calentador o sea no vamos a pasar temperaturas distintas que nos afecten nuestras coyunturas nos sentimos súper bien en el agua y ahí comienza el día estamos una hora haciendo distinto tipo de ejercicio de de todo tipo y mi cuerpo se siente súper bien yo no tengo dolores normalmente mientras estoy dentro del agua y durante el día el día que hago actividad física en otras noticias el doctor ameth morales gastroenterólogo y miembro de la junta de editores de la revista de medicina y salud pública fue enfático en asegurar que la colonoscopia es la mejor prueba para la detección temprana de cáncer de colon pese a que hay otras pruebas menos invasivas y utilizadas para pacientes que no poseen sintomatología o historial familiar de cáncer está con cáncer de colon el lado izquierdo es más peculiar los síntomas quizás son más eh impresionantes y más o el paciente le llama mayor la atención porque el el grosor del lado izquierdo del colon es más es más es más es más que estrecho y qué síntomas tiene ahí ahí entonces lo interesante es que el paciente lo que va a tener son estos síntomas de cambio en los patrones de ir al baño evacuaciones finitas evacuaciones con sangre pérdida de peso dolor abdominal pero que son quizás unos cambios que alertan más al paciente que tienen que buscar ayuda médica si un paciente presenta con alguno de estos síntomas por ejemplo usualmente lo que haría cualquier gastro entero es que entonces va a proceder a hacer una colonoscopia para diagnosticar la condición que tenga el paciente pues también esos síntomas pudieran pudieran ser de otras condiciones también pero en el paciente apropiado pues por supuesto se puede entonces detectar cáncer de colon a tiempo en este caso el especialista indicó que es clave que los pacientes que tengan síntomas de un posible cáncer actúen y acudan a su médico con urgencia ya que es fundamental encontrar el lugar exacto del tumor a través de la colonoscopia otro aspecto vital es que las guías médicas disminuyeron la edad para realizar esta prueba diagnosticada y ahora los pacientes de 45 años o más pueden hacerse el examen para prevenir y actuar a tiempo en caso de presentar cáncer colorectal entre las diferentes condiciones de la tiroides la más común es el hipertiroidismo aunque también hay una alta prevalencia de hipertiroidismo y cáncer de tiroides respecto a esto el doctor Ernesto Sánchez endocrinólogo destacó que el cáncer de tiroides con el transcurrido de los años ha ido en aumento y en Puerto Rico es el segundo cáncer más diagnosticado en mujeres la hormona tiroides controla todo el metabolismo del cuerpo y al haber una deficiencia de esta hormona todos los procesos del cuerpo se hacen más lentos de allí es que se presenten síntomas como depresión, pérdida de concentración, frío excesivo, un ligero aumento de peso, hipertensión así como otras condiciones médicas que se pueden exacerbar en Puerto Rico tenemos una prevalencia de aproximadamente 20% de las diferentes condiciones del tiroides la más común de todas estas es el hipotiroidismo o lo que comúnmente le llaman el tiroides vago pero también existe el tiroides cuando está hiperactivo que es el hipertiroidismo están los nódulos del tiroides y está también el cáncer de tiroides por su parte el endocrinólogo el doctor José García Mateo enfatizó en la necesidad de hacer deporte y de mejorar los hábitos alimenticios no sólo para enfermedades relacionadas con la tiroides sino porque un buen estilo de vida sano en general conlleva a tener menores complicaciones y evitar riesgo de enfermedades como la diabetes tipo 2 Es correcto, principalmente la diabetes tipo 2 que comprende el 95% de los casos de diabetes a nivel mundial en Estados Unidos es un 13% de la población aproximadamente que está afectada por la condición en Puerto Rico llegamos a casi un 17% la diabetes es una condición que nos preocupa mucho a nivel de salud mundial porque los costos de gastos médicos en diabetes es elevadísimo y es una de las causas más altas o de las primeras causas de muerte a nivel mundial y una de las enfermedades crónicas más comunes que ataca a los recién nacidos es el virus sinticial respiratorio el cual causa problemas en las vías respiratorias y pulmones de aproximadamente 3 millones de niños en todo el mundo y causa el fallecimiento de más de 100 mil cada año en este caso hablamos del anticuerpo palibizumab un medicamento que ha estado en el mercado desde hace 22 años y el nircevmivab, un nuevo anticuerpo monoclonal fabricado por AstraZeneca que puede frenar el desarrollo del padecimiento respiratorio incluso comprobando una mayor potencia que palicinuvab de acuerdo con la pediatra Catherine Edwards de la Facultad de Medicina de la Universidad de Vandelbeer según estos estudios, acerca de los fármacos proporcionan datos alentadores de que la prevención de esta infección común en bebés pequeños es factible y la endometriosis es una enfermedad dolorosa y difícil de tratar que puede llegar a ser realmente incapacitante sin embargo existen testimonios esperanzadores que dan cuenta de la posibilidad de crecer ante el dolor y seguir con una vida normal este fue el caso de Lisandra Martínez y Vanessa Marzán dos valientes pacientes de endometriosis que nos hablan de su experiencia con esta enfermedad pensé entender que no es solo un dolor físico sino también un dolor emocional un dolor que afecta a todas las áreas de mi vida pero yo no quería faltar a clases yo no quería faltar a todas las actividades extracurriculares que tenía quería estar presente pero realmente no podía me ayudó mucho a entender cómo las diferentes fases del ciclo menstrual pues tienen puedo buscar maneras de apoyarla y de sentirme mejor en las diferentes fases del ciclo y según el doctor Zip Zulman las hipermutaciones somáticas promueven reactividad antitumoral de los anticuerpos lo que podría conducir a un nuevo tipo de inmunoterapia con más efectividad en ciertos tipos de cáncer pues se comprueba la acción de combatir los anticuerpos respecto a las células tumorales hasta aquí llega revista MSP en vivo el espacio donde encuentra las noticias de salud pública más relevantes en Puerto Rico y Latinoamérica agradecemos su sintonía y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y además en la revista MSP en Instagram, en Twitter, en TikTok y en YouTube también en www.medicinaysaludpublica.com así como nuestros sitios especializados en pediatría, en reumatología, en ginecología, oncología y cardiología feliz día para todos Grenda Rivera, Mayra Acevedo, Limari Suárez, Luis Penchi, Mayerlin Velosa, Giseth Arrellanos, Sergio Ortiz y el doctor Oscar Soto Raíces ellos son las fuentes más confiables en la información y noticias de salud en Puerto Rico y la comunidad hispana de los Estados Unidos MSP, lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud Más información www.medicinaysalud.com